Imagina que estás en un punto de tu vida donde tendrías que decidir Depende de tus actos si vas al cielo o el infierno Comenta sin miedo al éxito donde te encontrarías según tu verdad Es anónimo así que no te preocupes Comenta que los estaré leyendo y también no olvides dejar tu like que me ayuda muchísimo Así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen guapo Claro que sí Todo comienza en una estación de metro donde conocemos al protagonista llamado Andrés Él observa de manera extraña una pareja besarse Como si lo estuvieran haciendo porque deben y no porque les guste Y después de pensarlo por algún momento Andrés decide saltar Mientras recuerda cómo comenzó todo esto Hace muchas semanas en medio del desierto un anciano cuelga un cartel de bienvenida Justo un momento antes de que llegara Andrés en el autobús Y en este momento no tiene idea de lo que está pasando Y luego de llegar el anciano quita el cartel como si solo estuviera esperando Para después subirse a un auto mientras van a la ciudad y conversan algo sin sentido Y si piensas que eso es extraño solamente de llegar le dan un apartamento propio Y también un trabajo como contadora antes de dejarlo solo esa noche Al entrar a la habitación ve que son cosas muy simples E incluso toda su ropa es igual A la mañana siguiente va al trabajo a una empresa prestigiosa Donde conocemos a alguno de sus compañeros de trabajo Y al igual que el apartamento la oficina es muy pequeña y solamente tiene lo básico E incluso solamente pasa todo el día marcando números A la hora del descanso va a almorzar pero para lo cual va a un banco cerca de la oficina Pero en medio del camino se da cuenta de algo inquietante Un hombre atrapado en la barandilla del edificio de apartamentos Pero lo raro es que parece que a nadie le importa e incluso continúan sus vidas como si no hubiera pasado nada Esto le impacta demasiado y regresa a su oficina y un momento después mira por la ventana Viendo que la barandilla ya está limpia y no arrastra de que algo extraño sucedió allí Por la tarde al terminar el trabajo decide ir a un bar pero no la pasa nada bien E incluso al ir al baño dice que probablemente el alcohol sea malo ya que no ha hecho ningún efecto Y una voz en el baño dice lo mismo pues piensa que no sabe nada bien Ya sea el alcohol, chocolate o incluso las mujeres El hombre llama la atención a Andrés y comienza a seguirlo saliendo del bar Solamente para verlo entrar a un edificio y encender la luz de uno de los apartamentos del sótano Pero de donde sale música muy buena Desde aquel día Andrés comienza a vivir una rutina aburrida y sin sentido de solo trabajar y cenar Pero una tarde decide sacudir todo un poco las cosas y sentirse diferente Por lo que deja que un cortador de papel lastime su dedo Al escuchar a Andrés todos sus compañeros van a verlo pero en realidad no les importa Pues lo único que se preguntan es por qué está sentado en el suelo Y por si fuera poco Andrés se desmaya por la pérdida de sangre Pero momentos después despierta con la mano vendada en la parte trasera de un auto Que pertenece a los hombres llamados limpiadores Pero ellos son bastante extraños ya que no dicen ni una sola palabra y lo dejan en su apartamento Y al entrar a este ir al baño descubre que su dedo está muy bien y ni siquiera tiene cicatriz Sintiendo una necesidad desesperada de obtener respuestas Por lo que al día siguiente conduce hasta el lugar de donde llegó al inicio Y tan pronto como llega observa a un hombre colocar el cartel dándole la bienvenida a una nueva persona Sigue en el mismo procedimiento que hicieron con él por lo que decide seguirlos Pero pronto lo pierden de vista y no saben a dónde ir Al regresar a la oficina su jefe le dice que lo único que quiere es que sea feliz Ya sea una computadora nueva o una silla nueva E incluso le dicen que puede tomarse todo el tiempo que necesite para el almuerzo Ese día decide almorzar en la cafetería de la empresa Pero con la diferencia de unirse a sus compañeros de trabajo en lugar de comer solo Al regresar a casa y luego de comprar algunas cosas decide escuchar la música de aquel hombre del bar Pero al hacerlo unos limpiadores se le acercan y lo llaman por su extraño comportamiento Más tarde durante la cena Andrés conoce a Brit Los dos se llevan bastante bien y acuerdan tener una cita en algún momento Pero la cita se lleva a cabo ese mismo día porque terminan la noche juntos Desde aquel día todo parecería mejorar en el estado de ánimo de Andrés e incluso en su vida Por lo que compra una planta para el escritorio de su oficina Consiga un auto mejor y por último se muda con Brit Desde aquel día la pareja trabaja en una remodelación de su casa Y cuando termina no organiza una propia cena para sus amigos Sin embargo el buen humor no dura mucho Ya que pareciera como si fuera un círculo infinito Porque las charlas con sus amigos siempre es una pequeña charla sobre muebles Y las noches en casa de Brit pareciera que no tiene pasión Ni siquiera puede hablar de otra cosa más que redecorar la casa Algunos días después mira a otra compañera de trabajo y decide invitarla a salir Llamándola a Brit para decirle que trabajará horas extras y va al cine Dentro de esta la película es bastante triste pero él es el único que llora Aunque terminando la película vemos que termina besándola Y a partir de ese día Andrés y Angie comienzan a tener una aventura secreta Pero ella le dice a Andrés que es mejor no esconderse Por lo que una tarde cansado de todas las horas aburridas que pasa con Brit frente al televisor Andrés le dice si en rodeos que conoce a otra persona y quiere romper Sin embargo a Brit no parece molestarle e incluso le pide que espere hasta el sábado para mudarse Y la razón es que tendrán invitados ese día A Andrés le parece muy extraño pero se pone muy contento porque ahora puede estar con Angie Por lo que ese mismo día le invita a una cena y le informa que ha dejado a Brit Pero a ella ni siquiera parece emocionarle De hecho parecía confundida porque no creía que tuvieran una relación seria Confesándole que en realidad sale con otros chicos Pero Andrés se enfadado le pide que los deje y se vaya a vivir con él Y sorprendentemente ella le dice que sí Aunque su respuesta es más como si estuviera siguiendo una orden Andrés trata de convencerla diciéndole que es la mujer que ama y nunca había conocido a alguien como ella Pero Angie no dice lo mismo pues todos sus novios son iguales para ella Al escuchar esto Andrés solamente sale del restaurante sin terminar la cena Y así es como la historia vuelve al principio Ya que al ver a la pareja besarse comprende que nunca volverá a tener la pasión en su vida Y luego de saltar para ir con San Pedro no lo consigue E incluso la estación cierra por lo que sin opción Tiene que juntar toda la energía y fuerza que le queda para salir a la luz al final del túnel Pero no es para ir con Diosito ya que regresa a la ciudad Nuevamente los limpiadores la encuentran y lo llevan a casa Pero esta vez no le dicen una sola palabra y tampoco curan sus heridas Al llegar a casa Bruce lo ve pero ni siquiera tiene una sola reacción en su cara Solamente le avisa que fueron invitados para ir en karting con unos amigos Pasan algunos días y vuelve al bar donde Andrés recuerda al tipo que vio en el baño Va directamente donde se encontraba el apartamento y escucha esa música encantadora Y en este punto ya no le importa nada por lo que entra al edificio en un pasillo trasero Llegando hasta el sótano y finalmente conociendo al chico Él se presenta como Hugo y luego lo lleva a una habitación llena de luces Y ahí dentro hay un agujero en la pared donde sale la música Y después de prometer que guardará el secreto Andrés se le permite quedarse y escuchar la música Pasan varios días y la vida de Hugo es bastante aburrida Así que decide llamarle a Britt para decirle que tomará horas extras Las cuales usa para ir a la habitación de Hugo E intentar agrandar el agujero con varias herramientas para poder escapar Al principio Hugo está en contra porque los atraparán Pero cuando también comienza a salir un olor encantador Hugo decide ayudarlo Pronto aquel agujero se convierte en un túnel Y a ambos les gusta sentarse ahí mientras escuchan la música Y el adorable sonido de las risas de los niños Sin embargo una mañana Andrés va a trabajar Y descubre que ha sido reemplazado por una nueva persona Al hablar con su jefe le dice que no lo está despidiendo Solamente lo está inspirando a encontrar una nueva carrera Sin embargo Andrés cuando sale del edificio ve a los limpiadores que se encuentran afuera Así que decide entrar de nuevo y salir por la puerta trasera Pero con la diferencia de tener todo el tiempo del mundo para agrandar el túnel Y siendo tan grande que incluso los propios vecinos comienzan a oler el delicioso aroma Y escuchar la música que proviene de ahí Varios vecinos van a la puerta de Hugo pero él los despide diciéndole que está arreglando una fuga Sin embargo esto provoca que los vecinos se reúnan alrededor de la ventana exterior Eventualmente por fin llegan al final del túnel Andrés saca su mano y podemos ver una casa encantadora colorida Andrés agita su mano y se las arregla para agarrar un pastel recién horneado Y está tan enamorado del pastel que apenas reacciona cuando finalmente llegan los limpiadores Para llevárselo a él y a Hugo Algunos momentos después cuando están afuera a Hugo se le permite irse Pero a Andrés lo llevan para que conozca a los líderes de la ciudad Quienes le dicen que la gente está feliz allí y que están orgullosos de eso Luego aquel anciano del inicio viene a recoger a Andrés y un par de limpiadores Mientras que del otro lado algunos limpiadores sellan aquel túnel para que parezca que no pasó nada Y regresando con Andrés vemos que está de vuelta a la gasolinería Y en cuanto llega el autobús con una nueva persona los limpiadores colocan a Andrés dentro del maletero Mientras se llevan a Andrés la vida continúa normalmente en la ciudad Tanto como Ingi como Brit consiguen nuevos novios y Hugo vuelve a la normalidad a su antiguo trabajo Algunas horas después Andrés se queda dormido y de repente el autobús para Él abre la puerta del compartimiento pero solamente para encontrarse un páramo congelado Ya que el autobús arranca tan pronto como Andrés sale dejándole la tormenta de nieve Este es el final pero significaría muchas cosas Por ejemplo podría ser la sociedad ya que si no actúas como todos los demás serás expulsado Y marcado como diferente y extraño Aunque otra y la que más me gusta es que comenzó en el purgatorio Y trató poco a poco de llegar al cielo antes de que se le acabara el tiempo Y el final se trataría de la novena capa del infierno según Dante Espero te haya gustado muchísimo el resumen y el final es algo confuso y decepcionante Pero si le encuentras significado es increíble Antes de irme quiero saludar a todos los miembros del canal Nos vemos, bye